JACINTO CRUZ Jacinto Cruz, sin miedo Al miedo a actuar se han referido diversas mujeres que nunca lo tuvieron para llevar adelante aquello en lo que creían. Por ejemplo, dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender, maricurí. Ser valiente es tener miedo a quedarse sin hacer nada, anónimo. Quienes no se mueven no notan sus cadenas. Rosa Luxemburgo Los niños deben ser educados sobre cómo pensar, no acerca de lo que deben pensar. Margaret Mead El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Jane Goodall